Sorpresa y en exclusiva, Gomita es la nueva eliminada del cuarto tierra en este domingo 1 de septiembre. Pues ya se venía a mitad de semana el poco apoyo que había tenido Gomita, ya que en primer lugar se encontraba Karime Pinter, le seguía a Brigitte Bozzo, le seguía a su compañero Adrián Marcelo y pues en último lugar se encontraba Gomita y como sabemos Agustín decidió salvar a Sian. Se tuvieron varios conflictos durante la semana, el que se vio más fuerte fue cuando Agustín besó a Gala y cuando Sian besó a Brigitte, lo que ocasionó en el cuarto tierra que se dividieran, después se pidieron disculpas, sin embargo no va a ser lo mismo y al parecer el cuarto tierra ya va a empezar a jugar individualmente. Gracias. Gracias.